Salieron, los hombres esperaban su gran momento para empezar con la competencia. Arranca el equipo rojo, el equipo amarillo que no se deja atrás, quedan atrás tampoco. Ahora los dos haciendo una buena exhibición de competencia, ganándole a Toño Abril por ciertos segundos al capitán de los rojos. Sí señor, ahora vamos a ver qué sucede, relazando correctamente. En ascenso en escalera, en primer lugar Toño Abril. Opa. Tú de las cano quedaba un poco, no lo hace rápido, pero Toño Abril está muy rápido, hace ahora su nombre, su apodo de la bala. Toma el pañuelo ahora, está en el descenso ahora Toño Abril. Tú de las canas llegando por el otro lado, Toma el pañuelo también, vamos a ver si lo toman. Que se vayan preparando porque podríamos tener finales así. Con estos dos nombres que hasta el momento Toño tiene una preparación impresionante. Vamos a ver lo que pasa, ganando el equipo amarillo en esta primera parte de la competencia. Tiene que sacarse correctamente el mosquetón y saldrá el relevo que al parecer es Ingemedia, la nueva amarilla. Así es señor, llega, toca la campana Toño Abril, le gana, ahora sale Ingemedia. Ingemedia también tiene que ponerte la seguridad y empieza en el ascenso. Pero Jaime es importante quien arranque, quien le deje esa ventaja al equipo. Pero también la parte que le continúa, cada posta es tan importante como la que le precede. Porque si no haces un buen trabajo, te agarran de esa ventaja, te quedas y te pueden pasar y ahí es peor el final. Vamos a ver cómo le va el equipo amarillo, cómo le va el equipo rojo. Atención, Josie González, ella también tiene ganas de continuar en la competencia. Y atención, mujeres, una plaza menos con Nicole que tiene inmunidad y una plaza menos con Cristina que también tiene inmunidad. Tiene problemas para tomar el pañuelo, Josie muy de cerca, pero ahora sí empieza el ascenso de Ingemedia. Ingemedia es ahorrada. ¡Rapidísimo! Parece torniquete. Parece fideo bien cocido. ¡Pero qué momento! ¡Pero qué momento! Josie González está de cerca, pero ya está saliendo. Tiene que sacar el mojeteón a seguridad. Ahora Ingemedia tiene problemas, tiene problemas, tiene problemas. Josie también sale con Ingemedia y le da secuencia a lo que hizo con Ingemedia. ¡Sale Julissa! ¡Sale Julissa Jiménez! Molesta por no ser la más bonita, se siente el TC, pero todavía es la campeona. Tiene el título más importante todavía de la competencia, de verdad. ¡Sale Mayra Jaime! ¡Se estrena Mayra Jaime, señores! ¡Se estrena Mayra Jaime en el equipo rojo! Fue capitana del inicio de esta temporada. Ahora tendrá más tranquilidad, obtendrá ese peso de liderar al equipo, pero sí de contribuir con buenas actuaciones. ¡Y le está empatando, atención, empatando a Julissa Jiménez! ¡Ojo, hay que decir algo! Julissa ha estado, perdón, Mayra ha estado fuera de competencia bastante tiempo. Tal vez no tenga esa práctica de hacerlo a diario, pero lo está haciendo bastante bien. Y me atrevo a decir que ya tiene ventaja sobre la competidora del equipo amarillo. Muy cerca lo que hace Julissa con Mayra. Están llegando al mismo nivel ahora. Ya toma el pañuelo primero Julissa. ¡Ya lo toma también Mayra ahora! ¡Foto Phoenix acá viene todo, señores! Porque la bajada en el descenso con tortiqueta. Vamos a ver si lo pueden hacer correctamente. ¡Increíble cómo baja! ¿Cómo desciende? ¿Cómo está que terpentea? ¡Impresionante! Tenía mucho más ventaja el equipo amarillo. Lo que hace hoy Mayra Jaime ha reducido un millón esa ventaja. Y ahora también llega al piso. Y ahora parece que va a salir primero. Parece que Mayra Jaime se va a... ¡No! 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 ¡No tiene todavía la ventaja que tiene! ¡Sale Julián Campos! ¡Quiero ver ahora Julián! ¡Y llegamos, sí! ¡Al último, 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 último! ¡Último, último minuto! ¡Último de competencia que hago! ¡Llego también salió ahora Tengo rollo! ¡Llego rollo Julián Campos! Esperemos que no sea más rápido el funcionará porque Julián Campos tiene también madera en este tipo de entrenamiento. Vamos a ver cómo les va este es el último minuto de competencia. O sea, es Pedro Subulento. El equipo amarillo tiene la ventaja de acabarlo ahora mismo serían los ganadores de la primera competencia. Hoy tal vez no llegaremos a las clásicas tres competencias, pero será importante seguir sumando. Vamos a ver lo que hace a los amarillos. Rápidísimo Julián Campos, ya está bajando. También del otro lado Tiago, veremos, señoras y señores, para cualquiera de los dos, el amarillo será rojo. Veremos quién gana esta competencia. Atención, señores, está bajando Julián Campos. Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo de pantalla de semicanal. Julián Campos llegando perfectamente, ahora sí está es peliando. ¡También Tiago, también Tiago, también Tiago! Para cualquiera de los dos, impresionante. ¡Empatado, empatado, empatado! ¡Vamos a ver quién hace el primero de la corrida, ¿no hace Tiago? ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Sale Tiago ahora, impresionante! ¡No, no, no, esperen. Aquí nosotros tenemos un punto importante. ¿Quién llegó primero cuando terminó el tiempo? ¿Le puedo pedir a la producción si podemos ver nuevamente ese video final? Nosotros estábamos lejos de los segundos, no pudimos cantar los últimos. Estábamos lejos, pero será importante ver en ese video quién, cuando terminó el tiempo, hizo lo correcto. Estamos viéndolo ahí. Ese es el momento, salió Tiago. 3 con 59. Tocó la campana. Tocó la campana. ¡Uy, no, no, no! Se llevó el mosquetón. Se llevó el mosquetón, nos indica. A ver, hay un punto válido. Se llevó el mosquetón, pero no siguió el siguiente competidor. ¿Eso es falla en ese momento o no? Correcto. No importa que se lleve el mosquetón porque no infiere en el trabajo del siguiente. Perfecto. Así que el equipo ganador es el equipo. ¡El rojo, el rojo, el rojo, el rojo! ¡Vámonos a la pausa, señoras y regresamos!